Quintas con el follow, gracias Jejeje Empecé streameando Si, ya empecé a streamear y que a que horas tienes que ir a trabajar o que Quintas con el follow, gracias Eh, me voy a levantar una foto y algo Hmm, bastante Bastante Si Listo, muchacho Y por quien es el del que me pasó Por quien es el que Y Chica Silva wey Ah, no se, quien es el que Dijo ahi Que se pasara No se, no se Creo que fue el de Only o Silva, no se Que cosa? Que si se pasaran por el stream de Alias, era de Only Ah, ponga Ella te colabora, pasate por el stream De Elia Pero y como eh Si Y como es el? Si, pase Dime donde te conocio No, en serio Como es el, 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 el Twitch de el? No, realmente no se Ah, pues bien chido Yo ni sabia que hacía stream Ay me están trolleando Que pereza Ah, como crees amiga Ya Yo streamo casi todos los días Ahoritamente no Porque estuve muy ocupado de la semana Principalmente hago streams de contra de strike Con los demás del clan Y cuando se da la oportunidad Tu streamamos un turno Tu streamamos Minecraft Minecraft Jajaja Minecraft Minecraft Si Yo también juego Minecraft Que pasa? Esa es la ilusión Más seguido de lo que creíamos Yo por ejemplo Pero y bueno Y como es usted pues en Twitch No, pero para que le digas el Twitch Para que Ya te siga Y ya Yo te te Ah mira, tu vas a ser mi follower 30 Y Que se gana Ay chile Yo no se we No te dan ninguna medallita Alguna placa Por llegar a los 1000 O algo por el estilo Pues No Que me gana el tío Como así Soy la super 30 Jajaja Ah Te gana mi respeto Mi amor Y la aceptación directa Al clan eh Nadie Jajaja Ah pero ya no juegas eso No bailas A menos de que juegues wow hermano Y ella te enseña antes a jugar lol Es que lol wow Ay si por favor no me ofendan de esa manera No No El lol no es tan mal no Ay yo soy demasiado hater con lol Si si Eso estoy viendo yo desde ahorita Jajaja Pero si hater Horrible Gigantemente hater de bobo Verde lol Jajaja 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 Ahí le paso mi canal ¿Ya empezó? Hola Kuti Bienvenido al stream Un placer tenerte por aquí No mames Yo pasando Jajaja Jajaja Comienza el tank Es B es B Jajaja 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 Estaba gustando Jajaja Jajaja No Yo no uso disparo por disparo Que pasa pues Oigan voten que si voten que si voten que si Gracias Gracias. Oye, Anita, pues no estoy diciendo nada, sino que pues porque dices que tienes que madrugar, así que descansa. Listo, luego hablamos con Kali. Listo, chicos, se cuidan. Chao. Chao. Adiós. Hola. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Estás, carnal? Jugamos counter. Anita, gracias por el follow, aunque ya se fue. Ay, ay, mi pierna. Ahora sí ya, güey. Estaba configurando una cosa del stream. Es que se me fue Chueco, güey. ¿Chueco? El stream, sí. El stream, culero. Bueno, empecé con sus mamás, ¿por qué? ¿Se te fue? Puti, ya te doy la diaria. Espera, y que no he abierto el reloj. Espérate que ahora el reloj que no le he abierto. Me he abierto el reloj. Ya me lo abro. Otro que se quiere abrir de patas. ¿Se le abrió el reloj? Ya, ya lo abrí, tranquilo. Ya lo abrí. Ah, los otros pusieron tiempo también. También, güey. Ah, sí, qué bien que pase el tiempo. Una vez que pasen las dos se me transformo. ¿Te convertirás en Super Saiyajin? ¿Te convertirás en Super Saiyajin? Ajá. Super Saiyajin, Dios. Sepa su madre lo que digo. Hacelo a Tabla y al Verde. ¿Ah? Creo que el level eres tú. Usted eres prisionero nivel 1, así que tienes un bonus de 200. ¿Cómo eso de los prisioneros, güey? Nunca lo entendí de tu canal, güey. Aquella vez que fuimos, haga. Ajá, verdad. Aquella vez que fuimos, marre. Yo manejo rangos en mi stream. Ajá. Y pueden reclamar bonus. Y yo lo entendí. Pueden reclamar bonus diarios. Eso es lo que significa, por ejemplo, tú vas subiendo de rango con mis monedas del stream. Y entonces entre más rango tengas, el bonus diario es mucho mayor. Uh. Por ejemplo, el primero es aldeano, luego bandido, luego pirata, luego pirata buscado, prisionero nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vicecapitán, capitán. Ahorita mismo ya estoy en bandido. Es que me quito nervioso. Bandido, bandido. Bandido. Eres un bandido, entonces eres... Corazón, corazón. Ahí está el aldeano. Uf, mate bomba, mate bomba. ¿Y por qué mate hasta la misma que te hizo? Ay, maldito me la hizo bien, no mames. El mame la hizo muy bien. Al chile elementar y si juegas con nosotros, güey, como juegas, vas a subir rapidísimo de rango, güey. Lo hagas muy bien, güey. Eso para ser nuevo, güey. Porque... Parece... Parece... ¿Ustedes deberían de ver mis videos de... Gracias, Silva. En YouTube. Sí, ya te escuche. No, tengo muy buenas plays en combats. Ya solamente es empezar a correrle bien bacano el tirito y ya. Me faltan dos para subir la rango a plata 3 Y como sabes, dos competitivos ganados Con esta van dos o con esta nos faltaría una Tú nomás, cuida bien, trata de quedar en buen lugar Ven, ven amarillo Espérate, espérate Que escuchó alguien por aquí atrás Tranquilo Long, en larga Voy en por cat, si pueden Algo me huele a peligro aquí No, no hay nadie en cat Está en larga Uff, le di uno Es larga La tengo La tengo Oiga Pushalos, pushalos, sin miedo Sí, sí Elementari, pushalos No le pegue muy mal No le pegue muy mal Dale tiro por tiro Para que no se te vayan mucho Para que no se te vayan mucho Está bueno, Elementari Guarda, 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 guarda Si, ya no tienes tiempo, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Elementari Vente, no va a regresar De la bomba Si, ya no me alcanzaba Pues que iba a hacer, no me alcanzaba Bueno, me demore mucho Entra, pues entre Pero Y falle muchos tiros Entonces Pepe, vente conmigo A A A A Lo que no me importa Es que es más favorable Morir que no morir No vamos Depende, güey Si tienes una buena arma, güey Es más favorable No morir Si tienes una mala arma Pues sí, ya Riesgate, güey Ya Ah, larga Vámonos Sí Vámonos Vámonos, Elementari, vámonos Ya va, ya va Es que a mí me falta hacer un poco más rápido en este juego Porque No sé, güey Con el cuchillo corre, güey Con el cuchillín Si, eso he visto Si no es que no me gusta andar con cuchillo, güey Pepe ¿Cuántos ves? Ya están en punto Bueno Ten cuidado, güey Están ahí Están flasheando El spray Elementari No mames Puta arma No camines No camines mientras Paras, güey Si no A la puta madre No sé qué pones No sé qué pones Eh, pusiérale, pusiérale, pusiérale No tiene tiempo Se tiró Vete, 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 vete Vete, vete, vete No, ya valiste Sí Muy bien Vamos bien, vamos bien No, pero igual Quería recompensa No mames Pinchar, madre mía Oye, intentate no caminar cuando disparas Ajá, güey No te muevas cuando disparas, güey Si no la bala se va a ver muy loca, güey Sí, ya es una costumbre que en otros videojuegos se te disparas Ajá, mucho Call of Duty No... O sí Tal vez ¿Qué juegas más, güey? Shooters Shooters con bars Es un juego rápido, marica Es un juego mucho más acelerado, en que tienes que tener los reflejos más activos Vámonos Es un juego... No, 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 es long, otra vez es long Sí, es long O sea que me devuelvo Es la primera vez Vete, 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 vete No mames, esa arma apenas tiene 20 balas, joder Ah... What? Eh... Goody, ya estoy con los compañeros del CSGO del clan Si no... No sé por qué mierdas Si todavía me aparece el anterior grupo A, Greg Tengo que configurar eso por el grupo A, Greg Ah... Ver... Y dos Dos contra uno Ah... No va a ir Se va a quedar aquí Safe Safe, men Safe No creo No creo Usted lo agarró, no? No, no se quedó con la P90 Muchachos, ustedes ven de tipo tildado, ¿cierto? Está laggeado Sí, está laggeando, wey Sí Por eso no va Ok Use your web Tiene más ping Hasilva y va menos laggeado Sí Pero igual va a ser O sea, wey lo que pasa es que Hasilva tiene un ping estable Exactamente Ese lagge es cuando... Este wey Tiene... Pierde conexión como tal por ciertos milisegundos Cuando está subiendo y bajando de ping, subiendo y bajando de ping Ah, esto es muy bien Pues puede ser Yo digo que kikiemos a Pepe, ya no más porque me caga Elementaria la misma Acuérdate Cuando dispares no corras, porque si no se te van a dispersar las balas Eh, están yendo mucho long, así que quédate atrás Tirando flash otra vez Avente flash Avente flash Vankat, vankat, vankat 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 En... Larga sirvo Seguirá no ellos para ver, ok No, están en larga otra vez Están en larga Long A ver este Uy, uy, viene el delineifer No, mi ca... Ay, maldita sea Le pudo recoger un buen... Eh, hola Alex Crash Deberíamos ahí ¿Qué? Bienvenido al stream, papá Un abrazo poderoso Gracias por seguirme Es un placer tenerte por aquí Hola stream, Farid Bienvenido al stream Let's go, cat Let's go, cat And... Shop Un placer Ya eres una cama oficial de este gran barco pirata Soy un bilingüe, cabal Uy, no me gustó comer nipio nomás Nice try, nice try Estefany, esperate, termino aquí, estoy tu diaria, listo? Mira, a ver este... Tu... Elementari, sígueme Vayan para... Long, están yendo mucho long Acá no están yendo por lágrimas Venga, sígueme, sígueme No sé quién eres tú Este es el moradito Esto... Esto es CT, wey Esto es CT, wey Ah, ok Esa parte de arriba Allá, wey Eso es cat Mira, mirame, mirame Esa parte de arriba Sí, ya vi, es cat Esto es long, wey Vienen cat, vienen cat Vienen cat Uff, ten cuidado, ten cuidado, elementari Estoy esperando a que no te sumen Vienen cat Y no... No te sumes, no te sumes, no te sumes, no te sumes, elementari Ahí uno, puse el humo, puse el humo, holy Sí ¿Cómo que hizo eso? What the fuck, man Uy, le peguí, no me murió, no mames Pinche cabeza, no me murió Arriba No, ahora se muere Joder Wey, al chile, al chile Yo no sé cómo haces esas fiches Juegas elementari, wey Todos nosotros en el plan Las hacemos Y cagamos todos los disparos Las haces tú, wey Verga, wey Ya, chis Sí, corriendo y todo, le dan la cabeza Es que es bien pro No, no me falta, man No me siento bien conforme con mi tipo de juego Voy a equipar Listo, muy pave Muy pave Esa parte de medio Esa parte de medio Esa parte de medio Esos mil Aquí donde yo estoy Mírame, mírame, mírame Atrás de ti A ver, morado Eso Esto es window Ok, window Ok, window Pa' que las mosquitos Fly Todo esto es B, wey Esta cajita Esta cajita Esta cajita es X-Ball Ah, la verga ¿Cómo no le di ni uno? Él no te viene por acá Esto es oscuro Donde yo estoy Esto es oscuro Yo lo veo iluminado No puede ser nada, wey Te p... App only Esto es más oscuro, wey Pintico Si no hubiera pasado nada Y ahí te matan Abajo, 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 abajo Abajo, abajo Por las puertas Buena Salvo el golpe Recarga Déjalo, déjalo, déjalo Capita Ay, wey Puta Yo dispare porque lo vi Sí, pero realmente Tenía Nipper y Jonas Un machinto Así que bailas Bueno, este Ya vas entendiendo Las posiciones Tú, Amarillo Sí, sí, dale No, eso ya es costumbre, papá Eso ya es costumbre Ya quedó, wey Acuérdate Pepe Quédate por CAC Rochelo por CAC, Pepe Depende de donde vayan Pero saben, les voy a decir algo Me gusta más ser Terrorista que Antiterrorista Ah, pues vete a Island Uff Están aquí, están aquí Están aquí Rochelo por el túnel, Pepe Corre, corre, corre Agh Wey Ay, había otro La puta mierda Por mirar a la puerta y al frente Joder Las silvas están tocadísimos, wey Si no los mataste Senté con un pin elevadísimo Cállate Muchachos, esperen Yo pongo por aquí En la musiquilla Pero suave Muy suavecito Porque si no, no me deja Escuchar bien el juego Espérate Pará en silencio El otro está tocado Si Te mamastes, Jacilva Te mamastes, wey Si, lo dejé a 30 A 20 algo Están en B, wey Si, ese fue a B Por medio, o por medio, creo Si Buena Así me gusta, Jacilva Pásala, pásala a mi Casi 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 Te odio, Jacil Casi Ahí está Para que corras, perro Así te bajas de peso Uy Elementari Tu quédate en Windows Yo me quedo en Xbox Ok, ya bueno Yo quiero quedarme en play Ay chinga tu madre Están en larga Todos Elementari No, solamente vi uno Está tocado el larga Totalmente. cargas, cargas, cargas. Me mueve windows para el otro lado Si dedicated Voy a rotar No, 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 no Ay, que mentira ese tipo que me pegó Uy, pate Esto es lo más mentiroso que he visto en mi vida, no mames Tranquilidad, que ellos... Que ellos, amigos Voy a hacer eco, wey, voy a hacer eco Cómprate una pistola, aunque sea Hola, Temo, bienvenido al stream Un placer tenerte por aquí de nuevo Te apete la música, ¿qué? Una eco es cuando se compra arma, wey O se compra una muy badata, como una pistola Y eso se hace cuando tienes poco dinero Ajá, para que en la siguiente round tengas más dinero A ver, al verde Van B Sí, van B Uy, casi lo mato, no mames Pepe, ¿dónde están? A la verde Medio de B, hay uno medio de B No, maldita sea ¿Qué? Ya lo viste, ya lo viste En carro, en carro, en carro Entren con él, entren a B Al chile Al chile yo no sé qué hace el inventario Porque puta madre los mata, wey, ya Al chile, ya Me llevo a la verde Cuidan la bomba Está en medio Sí, ya lo viste Sí, ya lo viste en medio No, no se pusieron, no se pusieron No se pusieron No vayan a morir No hablo en inglés No hablo en inglés Estoy horrible en inglés Sí, yo hablo en inglés ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, muy bien Me, 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 me Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, papi, muy bien Chul, 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 chul Vienen por larga Ah, me hicieron miercoles ¿Y quién la tiene larga? Ay, gracias, papi Sí, ya saben Ya sabemos que la tenemos larga Ay, hija Si vayamos a pesar de golos ¿Cá atrás tú y yo? Muchachos Sí, escucharon No mames, están en el otro lado Alimentari ¿Qué de raíces? Dijimos larga Ah, ya valiste Y los mata Y los mata Y los mata Cabrón, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, chul Pásame tus hats Ya, ya Ay, quería pegarle en la cabeza, wey Yo no sé Yo intento hacer unas bonazas difíciles Far, ya haría de concentrarme más en jugar más precisos Ah, no importa, wey, ya Bueno, sí, sí importa, wey Mejor dicho, sí importa No confíes en mi no No confíes en mi no Si yo digo una cosa, hazla contra ella, wey Yo quiero que se vengas mid esos mamás, wey, bueno, mid no Aquí ve y nunca vienen en B no Otra vez Puta mano Ya, casi lo dejas Estar de golosa Ay, cállate Verga Quédate 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 ahí 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 Si, only 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 Alive Ya, chile No lo voy a intentar Es de mentira y bueno Ayudarme, wey Hay una carna Ah, ya, gracias Vámonos Y quedé carna Puta madre Juego de mierda No me tiró bien el juego Me fue ahí encerrado Si Estamos jugando por diversión, eh Si, eso estoy viendo yo, muchachos Yo soy el manco y ustedes Son los pros A ver, también estamos mancos Ustedes te saldrían de que juguemos con pros Que tanque Venga, te cargamos No, no, no Sin cabrón No, 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 no 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 No, no No, no No, no Es como ustedes son CS Marillo Eh, larga No, no No, no Es eso, man No, no Es como si Muy bien Eh, larga, larga, larga Larga, venga Venga, larga, papi Gírame Qué crees que estamos haciendo wey Listo Tascándonos huevo? si un poquito ay no me asustes pendejo hay uno por cálculo ay le pegué en el shock pero no tengo nada del otro no? en serio? abajo 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 84 84 buena buena esta 84 de vida de la bomba no se pudo ya hola one master bienvenido al sprint no estoy en ninguna liga porque hace poquito me donaron el csgo asi que ando empezando no es cierto no es cierto es global elite este es global elite no hay crack te mata hasta con la mirada ese huevete ese huevete te mata culero si jardín esta aqui con nosotros no pepe vamonos subete subete por este carrito subete por este subete por este intento derrotar mas rapido asi que asi que si quieres agarrar un arma mas rapido si quieres agarrar un arma mas rapido no mames piche pendejo es que no se por donde me vete no tengo nipper ni nada no se por donde me vete no se por donde me vete la bala se atrevija aqui quede hay que ir perdiendo y eso que estaba flasheado mamagueo eh yo quiero perder yo quiero perder quiero terminar con esta arma que se vengan venganse le decimos tu le dices yo digo a silva de que lmao lmao que paso ya que hice ah ya entendí ya entendí ni entendí lo que querian decir si era cambio de equipo o que si era cambio de equipo ah no mames que por eso era bueno irse we ay ven no se pasen de culeros muchachos les queria decir algo eh ya pueden comprar cositas por el chat ah que chingo we ahorita ya pueden tirar comandos por el chat eh ahorita me escribe aqui let's go be let's go be Stephanie es prisionero 2 asi que vamos a darle de una vez su rango le damos el rango despues we pero si no ha empezado tambien estamos en cambio de equipo no mames enserio eso no se demora un buen rato si we no coloca a red ya estamos jugando ya estamos jugando no mames ya se ha velado el rango no pero yo pensé que cambio de equipo se demora un ratico cambio de equipo cambio de equipo uy pensé man que tiene esa arma pega muy duro no mames estoy en la jeta que no va a pegar duro yo te enseña a jugar we oh espera espera tienes que colocar exclamacion aldeano espacio redem con doble e yo me quedo a mi piso ahora soy todo un guerrillero be safe let's go my friends hacia donde vamos? una vez no buena no se porque esa arma si la tengo en los terroristas y en los antiterroristas no no mames tengo que ver no son diferentes no la copiaste mal es con doble e pinche pendejo con doble e hay una en punto hay una en medio cuido que te mate la silva la silva tu cubre me caz we ahi esta pusiendo detrás de detrás de se metió en el cuadrito no mames no mames no mames estaba campeando en algún lado del mapa asi o que? no mames si redem asi asi le baje 50 al otro el otro esta al lado derecho creo al lado derecho esta campeando ya no se fue a tunel esta habido a tunel asi que cuida por acá cuida por acá uuuh no le di se le inventa aqui la repeticion y se le paso por nada me quedo a mit arrogeamos B me quedo a la opcion pero déjame yo activo la opcion creo que no le ha activado la opcion espérate stefani espera yo termino aqui y te doy tu rango merecido tomate pendejo tomate ya tu 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 diaria tu diaria que es que ven pp espera stefan no puedo dártela no puedo dártela sin terminar aqui no puedo dártela sin terminar aqui hay que manco soy yo por estar mirando el chat del screen joder ala bueno alimentari no malo es que yo soldo joder ahora te faltan 4 vamos ah no te faltan 3 wey uno se desconecto wey si te faltan 3 te lo facilito asi que puedes ve pusha 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 amarillo pusha ve pusha 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 intenta decir el otro he's clean wey me as que desaparecio limpiamente wey osea que no sabemos que vamos a poner ve ve por arriba donde dejaron la bomba uuuu el man tiene mas reflejos que yo me estaba esperando me estaba esperando wey creo no tiene walt vale porque se me estan cayendo los fans esta huevada lo tenemos perdido no es cierto ahora si quiere ganar 14x4 rounds osea que hay ganar 10 rounds seguidas no mames quiche es echote pegar ahh mucho fast wey ehh alabino alabino ahhh 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 si quieres seguir perdiendo y bajando de rango dale ahhh 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 ah ahhh Pero... Te hijo de ella Rostar no se muere Primero, primero le enseñamos las posiciones en el mapa y ya luego Uy Estos son demasiado buenos iconos No vendrán en primade, guau Seguro Si nosotros también somos primade ¿Dónde está el bug? ¿Dónde está el bug? Ahí está el bug Qué chingazo Se quiere... A no ver el bug a aparecer Oh... Le digo headshot Vámonos lo ve Vámonos lo ve Vámonos lo ve Vámonos lo ve Hay uno, ahí Yo estoy por... Yo estoy por caca Ya está de muerto y de larga Ay, el abajo, atrás, atrás Va cambiando un hueco, un hueco, un hueco Yo si me la huelía Por eso me mató a mí Porque yo me la huelí Pero se tomó primero Ay, yo siento que él tiene igual Porque salió justamente en el preciso momento En el que debía de salir nomás En el que debía de salir nomás En el que debía de salir nomás Sin choque Esta es la bomba H-H-H-H-H-M Uh, esta es casi va Leionero nivel 2 Tiene bonus de 2,40 Checa... Atrás de mí Bonus de 2,40 Blanca, 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 blanca Extra la larga No acusめ, no acusめ, no acusめ No acusめ, estás con baja vida Yo miro Tu quédate Uh, se cago tu drag Va, ya lo tienes, ya lo tienes Bueno Chasilva Creo que si tiene igual porque Me apunto directamente a mi y no sabía donde estaba Chasilva, Chasilva, si quieres Pásame a mi el AWP we Toma Ah, no se cayó, ahí está Pues ya te paso un P90 wey Bien wey, casi No Y lo llevo el otro Ah, gracias Así me gusta Porque esa no es un 3C, no mames No hace mal, lo mate el otro Yo no lo mate wey Ah, puta madre Va PP, va PP Hola, qué I'm sorry No ma, puta ni perro Mr. Blue ha abandonado la nota Ah, yo me ofrece Ah, ya subí y ya estoy eastbound No, no, yo ya vengo Ah, yo tengo cada sombría. Vamo a venderla en el stream Ya ven, ya ven Olele que supuestamente tiene Wallhawk para reportarlo Ya ni se wey, ya el chero que se vaya la verga No he decidido reportar, denunciar Wallhawk Te cayó Pepe wey Te cayó, levántalo Uy Creo que se le fue al internet A ver, espérame, quiero hacer una cosita Me tengo que oír, me ir Ah, ok A ver este Elementarito, vamos a mostrar las posiciones del mapa Ahora si con calma wey A que veas O fue al baño wey Oye estoy hablando como prendejo Llevo a la verga Por el momento mientras llegan Este muchachos, de nuevo, de nuevo Tiren, tiren, de nuevo, go, go Ah pues, luego te digo que hacemos los implementarios Ay Sandi desapareció porque tenía la... Me avisas cuando entres al mapa wey, te voy a mostrar las posiciones Y cosas que no debes hacer cuando juguemos Bueno, cuando juguemos Y cuando juegues con cualquier persona Marica, pues yo sé que tengo Muchos errores, tranquilo No me chicopalen Y me hagas sentir mal, no mames Estefany, ya eres un prisionero nivel 3 O sea, eres considerada una de las Delincuentes más Grandes de este mundo pirata Que paso Iba a colocar selección automática Pero Ah, ya Ah, se te cae la conectiva Pero bienvenido al stream Temo, intenta comprar Intenta comprar A ver, long Listo Este es long Este es esbox A ver, este Ah, ya sé dónde andas Ya, esperí Primer nombre ¿Dónde andas? Esto lo va a llamar doble puerta Listo Esto es doble puerta Esto se va a llamar Inicio Inicio derecho Este es el inicio derecho Ah, ya lo vi Este esbox Lo voy a llamar caja primera Este de este spawn Lo voy a llamar caja segunda ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver Juele, puto Sale ahí Este es caja segunda ¿Quién me mandó a caja segunda? No mames Ah, jacilva ¿Dónde está tu amigo? Sbox Esto es como el Sbox Hola Pedro Bienvenido al stream Papá, eres un onakam oficialmente Alguna u otra inquietud que tengas Léelas en el chat Que hayas en spawn los bots Bienvenido, papá Bienvenido Espero que sea de tu agrado Estar por aquí Le están enseñando esos car Esos B Prate Prate, prate No te muevas ¿Qué? Ya Espera Pero déjame que estoy conociendo el mapa otra vez Mil veces Está conmigo Está acá en A A ver Ahí deténlo No se mueva más Es que no tiene condición Qué chingada Madre Ahí está Bueno, a ver Voy Tú eres voy Sí, tú eres voy Agáchate Así se apaga Así es como se apaga Ok, bueno Está agachado Mira, a ver Voy Me voy Sí, me agacho ya Te voy Te voy a enseñar las posiciones del mapa Dale per rápido Mira Toda esta parte Desde aquí Hasta donde están los barriles Todo eso es long Esta parte es humidita Esta parte que está abajo Esta parte es pit Estas puertas, wey Ven 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 Doble puerta Ajá Tus dobles puertas son long doors Dos doors Listo Dos doors Long doors Long doors Ok Esta Esta es Este, wey O Terrorist spawn, wey Como le quieras decir ¿Ves todo este espacio que hay hasta aquella puerta? Sí Supondré que sí Sí, estoy fumando Relado Yo te escucho Ay, drogadito Eso, eso, eso es mit Ajá Sígueme A ver Long door Long Listo Responde terroristas Mira Esta parte Esta parte Es oscuro Oscuro Y esto es oscuro abajo Y esto, y esto es más oscuro Ok Oscuro alto, oscuro abajo ahí Oscuro Exacto Esta parte Es que toda mi jungla ya está Toda esta parte Es cat O gato Sí, cat Ahí está Y la parte de aquí abajo Ajá Y la parte de aquí abajo es CT, wey O third CT Y ese pavo, ¿Quién es? Lo estás silba, wey No Vale, Wey Estás practicando a los humos, verbo Ay, sí, pinches, unos colegas que te lanzas Es que voy a ganar con los tipos De lo que Listo Entonces, ya aprendí todo bien, nada, bueno Vámonos, pues, a jugar Está seguro? Sí Bueno, ya ¿Qué dicen sobre? ¿Cómo ponga las armas automáticas? ¿Qué? Cuando quiero poner un arma Que dispare tiro a tiro automática ¿Qué no me puede? Clip derecho, wey Ok Nomás funciona con la fama ¡No lime la pela! ¡Ja, ja, ja! Así va, es así No, sí que yo estoy acá Entrando Sí, pinche Gasilva Listo, el campeón mundial Es Al chile, wey El chile sí se le apelo al Gasilva Vamos, vamos A ver A ver, mientras que busca ahí Ahora sí voy a intentar el comando aquí A ver, yo muchachos, yo intento Slash Aldeano Ay, ya te iban a dar Vanja, Silva Yo quiero que los reward se puedan comprar por chal, no mandes A ver Yo digo que voy a hacer spam de mi canal Lo mientras A ver, gente Mfollow Ay, Javi, descarten ya En esos momentos tengo activos a Estefany, Temo Haczilva Mr. Marlon El otro por ahí está Guti Elementari ¿Cómo sé qué rango soy? Eh, qué rango eres No eres ningún rango, papi Yo puedo verlo aquí en la consola Eh, yo te compré la otra vez ¿No te acuerdas? Es un... Uy, tranquilo No, no Ya, si Soy, soy Seguir, tengo que respetar Los jugadores Espérate, yo te digo ¿Quién es Zunik? ¿Quién es Zunik? ¿Quién es Zunik? Yo miro, si es verdad Ah, ahí está Hats Ah, Silva Si eres bandido, papá Hace seis días lo compraste Bandido, pero voy a ser pirata Ah, ahí está ¿Qué digo? Yo voy a hacer eso Por lo menos, Hazil Ay, Chile Pa' que me lleguen tus followers Listo, Hazilva Eres ahora todo un pirata Me siento orgulloso Ay, pinche Hazilva ¿Qué? No más, güey No puedo decir pinche Hazilva ¿Por qué? Me dicen cuando haya Empezar la partida Que si aquí hay unas configuraciones A ver que si se puede comprar Por el chat De esta madre Reguar solo por suscriptores Tan... Limite cantidad Bueno A estos también puños Ah, no, ya me mataron Ah, si es cierto Que pedo Mi Lover Güey, ya Lover Ya se cambio, güey ¿Ya se cambio qué? Ya vino a ayudarme, güey ¿Sí? ¿Estás moderando todo esto? Ya, güey Me ama Me ama Pinche Lover No, ahorita Solamente porque haría seguro No, 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 no Tú ya sabes dónde ¿Qué pedo, pinche? ¿Qué pedo, pinche? Llora, güey ¿Qué pedo, pinche? Y no vayan a decirte ahorita Porque vivimos por mí, mamá, güey ¿Qué pedo, pinche? Llora, güey Sí, L.T. le pasa mucho tiempo sin verten Bueno, sin verten Sin verten Sin verten Bien, bueno, sí Sin verten Y ya empezó el inventario ¿El inventario y ya? Sí, ya, estoy moviendo aquí las nardas Tranquilo, pato Güey, qué rico Tecno Es un piso Hagamos, hagamos el caso a los gringos Jalávale Si, si le da Jalávale tú, harás en tu puta cara ¿Para qué quieres, morda? I understood that's the law Jalávale Vámonos, 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 vámonos Vámonos, no, ahí no Me... Arraten por té Eh, tú, voy Pásame a la bomba, pásame a la bomba No ¿Cómo pásame a la bomba? Yo no tengo ninguna puta bomba No, no, no No, no, no Dóname mi... Mi canadito, ahí, morda Hola, GG'ar Ya estoy estudiado Y hasta acá Se apresta Con el Kokoro Por seguir a su mamá Bueno, lo vuelvo a seguir Hoy quiero ganar, por favor Ahorita vamos a ganar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, coitocos Desperado, muchachos Terminó aquí, estoy estudiado En el cambio de equipo, estoy estudiado Gente que... Logar, a ver Despachole un mod El otro Es difícil, lo voy a mutear We Tienen cuidado Que pedo, mi... este... Yoda, aquí cuántas, güey, por... Eh, bomba, bomba, bomba Yo, yo tengo la bomba, yo tengo Corre, 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 güey viene por acá no mueran, no piquen espéate, espéate, Elementari, no pela bien ya wey, ya vayanse 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 que les va a explotar la bomba no me casi desmío Elementari, ¿por qué no te vas, wey? And out was 12 months, let's go back there again Until they lose, I'll go count out Ya, ya, dale mi chum Ata te doy tu mosca, wey Mi ganas tenias de irme a cat, wey Eh, ¿quién es el azul? Only, ahí en el carro Eh, me asusto este pendejo Y que dame cuchillo, eh Ya déjame mamar y dime, ¿qué ha sido de tu vida? Vamos, planta, planta, planta Tu tienes la bomba impedida Ya lo se, wey, pero planta de todos modos Uno caca Cubra en cat Si, estoy furiendo cat por si vienen por aquí Yo pongo long Uno, larga No, me te has parado Ay, hay dos, hay dos por long Por long Si, long, long, long Sale, sale, sale Deja que pusiera ahí Salgan, salgan, salgan de ahí Si, salgan de ahí Buena Uh, buena Es has silva Es has silva sin el Lidara, espera Terminé aquí Ah, huevo, has silva me la silva Yo me he sais silva como si Solo vete porque yo estoy jugando un poco Ya quité ese comando, pinche Lovar wey, ya lo quité Let's go B, let's go B, let's go B B? Ok, B, papá Pon el de Lovar wey, comando como me gusta tu pinche Lovar, culero Que nos cambies por la pinche Aris Gameplay Si, bien culo Si, 1 min, 1 min En ventana Está en oscuro bajo Madre, en ventana, en windows Elementario y ventana No quería mirar a la ventana, yo sabía que venía alguien atrás Es que el doctor no está hablando con nosotros, así que no te confíes Hola Andres B, bienvenido al stream, un placer tenerte por aquí de nuevo Ah, estás bien pendejo pa piquearme, pinche Lovar wey, ya se te salió los regios wey Che Lovar ya, chingo que madre Ja, wey Tengo dos comandos de Twitter 500 ¿Ves que como estas Andres B? Bien o que? Todo en orden Nosotras vamos para B o que? No vamos para Vamos pa, les cubra, les cubra Ah, se me, se me olvida que no se dice A, se les dice A Dijo A Bueno, yo les cubro las escuadras Va, cubre por atras wey Les cubro las nardas Buena Cúbremelas Tápamelas Oh si es que echan un asfalto que le metí el wey No hay nada, no hay nada acá Carro Bomba ven Bomba Let's go Tú, tú los puedes contener wey Ahí quedate, ahí quedate Bomba Viene CT One CT One CT A ver ¿Por qué dices esto en español wey? Elementari, tú cubre el lounge wey Ahí, ahí viene Ah, qué madre, Elementari ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? A ver Vengas a tu madre, Elementari Echengala Yo let's go wey again Andrés Díaz y vamos muchachón Vamos a A de nuevo Si A B, A B, A B Ya estamos yendo para Elementari, vente a B A B, Digo A A A A No, no mames Me chica chica Ay Qué dolor Ahí no con AWP Vámonos a CAT Let's go CAT, let's go CAT No, es muy buena No No, puta Hay uno en PIC Elementari, tú no te asomes con la bomba wey Te vayan a matar wey Vente con nosotros Es que yo no me estoy asomando Hay uno ahí, Elementari Si se asoma bien para acá Pero, o sea, asomaré aquí al otro año o qué Pero, o sea, asomaré aquí al otro año o qué Estás solo Oh my god, quedé solo, no mames Que verga Eh Que no me dejes solo Porque te amo, Lord Te amo, Lord I love you, baby Alright We all stuck Alright Dale por todo mad Vete pa' atras, vete pa' atras, vete pa' atras But si estoy flacheado, no mames Ay, ay, ay Ay, le pego malo si, ah no Cuidado con Elementari, que ya está así a punto de ser su primera ace Llama al C1-800 si crees que Elementari ya da su primera ace en esta partida En esta, en esta, no supe todo eso Let's go cut, let's go cut Vámonos a cut, vamos a cut Vámonos a cut Son like kill di te Cat, 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 cat puta Bamboy Elementari, ¿no te despegas del equipo, güey? Sí, sí, disculpa, disculpa, disculpa Pero por mí es que muera, mamá, güey Se muere y me echan a cazar Bueno, te lo hemos dicho, pues si te despegas mucho El más cercano muere, ya Vamos, B A ver, ¿quién tiene el níper, pues? Vamos a ver, ¿le levantaré? A ver, si, levantaré Pero espérate que estoy comprando, no más Para eso te dan 10 segundos Sí, también soy un pendejo ¿Qué está el fondo? Dos a Messi, se perdió Dos y pico Ah, le dije Llega uno por oscuro-bajo Yo estoy aquí en oscuro-bajo Verde Ese tipo siempre pega headshot, chinga Su madre, el americano Ahí está, ahí también le pega headshot, ¿qué hay que ver? Me está ganando Me está dando duro ese tipillo de la P90, nomás Me la tiene vacilada el día cerrada Sí, para que le dé más rabia, P90 con P90 Let's go Let's go, ey ¿Cómo está, güey? Porlongo Porlongo Ahora sí, lo tiré feo Uh, chinga Oye, quítense, quítense, corran No mames Me explota esa mierda en la cara A la verga No, no, no No vais por el elemental Vete, vete, vete Vete, vete, vete Buenísima, eh Los de arriba, buenísima La de arriba tuya Ah Ah No, a mí me jodió Fue esa granada que tiraron ahí en doble puerta En du-lo Va, va, va Du-door Lo-door Lo-door Eso, eso Es mi ¿Dónde estamos? Ah No, no, en la doble puerta, lo-door No, no Sí, estás bien Ya vas aprendiendo Aquí ya me la sé, papá Let's go be 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 Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues no vayan a ver, güey, ya Que mal Ahí tiene yo Ah, verdad, ve Joda Verdad, ve, ve En mi da ahí Pues ya veo, ya veo, muchachos, no mueran, por favor Verga No, esto es que no vete, metí hasta los huevos Vete por ráfagas, vete por ráfagas Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Solamente fue un momento de adrenalina. Camina. No mames, en serio si yo hice solo, joder. ¿Vive? Se como el láser. Aquí viene uno, aquí viene uno. Por abajo. Ay, le apunte muy arriba, no jodas. Lo hubiera matado, pero le di muy arriba. Ey, quiero ganar, verga. Sí, concentra, estoy concentrado al pool. Carreme. No mames. Te voy a carrer. Ya es que te carré, te voy a carrer. Let's go B. Rush B. Don't stop. Don't stop. Shut up and rush B. Ya, al top. Ente, ente, ente. Está en carro. Ya está, así de fácil. Te dije, te voy a carrer, te voy a carrer al culero. No mames. Un minuto, un minuto. No mames. Ese fue muy fuerte. Ahí ya se ven los hacks Ahí no me inventan nada Ay pero había uno que ni a por eso No try, no try, no try Estilgio, estilgio Terrorists win Te voy a carrear we te digo te voy a carrear Es que ya empezaste con los hacks wey Te voy aquí me vio como lo va detrás de luz Te voy aquí me vio como le pegue Y no fue un disparo normal Gracias man Who cares that we're really still at the sand table We'd like out Ya por... For that For that For that For that For that Ok La voy a... Que no es la zona Ahí esta el perro Quiero que tienen wey Quiero que tienen papa Quiero que tienen Ay perdon 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 No piques No piques No 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 piques No otra sometes Piquear es asomarse No piques Veguen para B Ok Oye si mill Lo está russeando Elementario Vete de ahí Ten la bomba Olita yindeo ahhh ahhh ahí ando si no puede ver bien van a perder chingate pinche pepe wey no te habia sido wey y ya estariamos ganando a ver donde estas jazelva aca toma la bomba a donde vamos para b espera como rugimos ven venimos por aqui por oscuro bajo oyeron oscuro bajo se vienen dos ya lo vi ya lo vi ah si ahhh pero porque no se muere si tengo la ventaja no mame uuh que la cancion muy mal le pegue todos los tiran en pecho y ya que me pego un hecho y ya que chile esos vatos logran sobrevivir wey vamo vea smoke, smoke smoke, smoke ya ves porque le dije el smoke ahi estas ah esta Oh Let's go B Rush B, don't stop Ah, no, apenas acabaste de llegar en el mejor momento en el cual estoy mankeando la... bien bagaje Y si nos vamos a Minecraft, alguien pasa un héroe, dude Si, y que sea pirata porque no es el original No, me lo comí en serio De granada Viene uno, viene uno, viene uno Un bomb, gracias a ti, yo también te quiero, we Salí, eh, only Salí, salí, salí Siempre pegan aca, ay Siempre pegan aca, es el pinche pendejo What? Uff No se mueren, no mames Es porque yo no tengo chalecos y su madre es huevones No compras chalecos No compras chalecos Porque compro el arma Tienes cusa, we, tienes cusa Ya, pero nunca fuerces así Te van a matar Hay que ganar esto, por lo menos Let's go, we For long Por aquí Pepe está en el sprint de ese puto Ay, dile que yo también lo hago muy vaca Que, 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 que hay amor muto muchachos No mames No mames, tipo, pegan a mi duro con esa arma Es épica, o que? Las de horas ni que puta Siempre en la puta cabeza ¿Por qué me matan en la cabeza? Nooo Hach, mach, mach, chile, we Claro, we Only, only es el que me mantiene diciendo Que no deje el arma presionada así No mames Hay una cosa que se llama Sprite Y si no lo sabes controlar Pues no lo presionas Y como este Pendejo no lo sabes controlar No sepa que lo hace Ya, besame, we Ya Ya, discúlpame Ya Que bueno muchachos Aquí tenemos forma De remontar esta mierda Nosotros podemos Si Que puede cambiar este tipo de mira Tiene una redondita Siempre me gustan las miras redondas No hay No Ah, aquí me están diciendo Que cambiele el tipo de mira Nada más Larga Perfecto Ya lo que voy Eh, caca Ay, todos vinieron por Por No, madre violación Me he pegado One card, one One me One city One todo Juan No mames No la caguen, porfa Pero eso es Ahí está el punto Ahí está Ahí está La caguen se va y se pone en el perro Ah Ah Uh Uuu Uuu Lo me llevan con cuchillos We Ay, ay Que le llamen pute We Vamos a jugar ¿Quién quiere ir a jugar Nightcrack? Tengo que responder a eso No, y ya se están disparando Vienen por mi Gobi, Gobi, Gobi Gobi Oh, they're at freaking A Vayan a B, vayan a B, vayan a B No Ah, uno en K No, 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 no Para, 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 para que elementari No se ve así de que... Ah, ya Uno literalmente está liteadísimo Elementari está en punto Corre, corre, corre No, parce Estoy muy malo para ruchear en este juego Si, ya no funciona Pokevision Jugando las minas Y yo que quería cazarme un Dragonite No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ey, serio esto es mucha... va a quedar por allá en madera, por allá rango madera Es que no hay comunicación ahí, peor que estamos nosotros tres Estaríamos a la Q, güey, a Lunar Seguimos a la Q, al M Y no van, no Cap Uy, ese man Ese man salió disparando Ustedes lo vieron Yo si decía que ese man estaba Ese man salió disparando Sin BM Ya, pero ya no tengo kit Ustedes vieron como Salió disparando Dime, no mames Dale con todo, no tienes aquí Defensa, defensa, defensa Ah, ya sé dónde estás Se la dio Luz Ah, la verdad Uy, si rushamos así Puchenga su madre Perdido, perdido estoy hasta ahora Sí, pero si vemos que me tienen que carrear No mames Este se asoma sabiendo que no tiene ni el nif Corre, Loli Uh, no te muevas solamente No te muevas No, madre, madre Cerrame, pegaste No, no, no me dieron Ahí no, también Ahí está yendo por CT Puertas, puertas Ya, puertas Está contigo Diga Está contigo Con madre Si digas Guarda silencio Ahora no Ya quiero perder Así que no voy a callarme Está entrando por acá Por allá Por aquí Por allá Ahora tenemos que ganar Por fin jugaste serio Ya jugó serio Cuando llegué Si, ahora tenemos que ganar 10 rondas más Y podemos hacer la remontada La remontada milenaria O qué? Only, sígueme igualito Lo mismo Igual Tu elementar y síguenos Elementar y síguenos Ah, tú debería ir primero Ya que tienes Ok Torbo Está en CT Ahí está en la misma jeta, perro Van a B Va, van a B Va, van a B Aquí acaba de ver uno ir a B No lo he escuchado por donde he venido No lo he escuchado por donde he venido Buena, buena Buena, buena Buena, muchachos Nos vamos, güey A Minecraft Que chile Que anoche era Minecraft No sé, güey Estamos chafiendo mucho, güey Ya Si Hemos perdido dos seguidas Jugar otra vez a arriesgarse nada más, güey A lo bruto ¿Tú te vas a echar otro? ¿Tú de elementar y? Claro Yo me voy a echar más ¿Qué pasa? Puta Que ustedes no Ah, no, háganme Si no quieren jugar más Háganme Pues no hay peo, güey Ay, chile, güey No Plot me, güey ¿Qué peo con Scott? No sé Quiero que me carree, güey Ya, tú nomás quieres que alguien te carree, güey Si, eso estoy viendo yo Listo, a ver, GGDAR Tu bonus Es de A ver, GGDAR ¿Qué rango es? GGDAR 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 No tiene rango, no man Ah, sí, es Prisional A nivel 1 Yo nomás quiero que alguien me carree 200 Bonus Pregúntale si va a entrar automáticamente O si no, ya Yo me voy a llegar al Lolo Algo para decir Ah, si no, vamos al Lolo Mejor Es cierto, güey Ah, si quieren, ustedes que juegan bien bacano Lolo, que Si quieren Yo estoy subiendo de nivel, eh, lo advierto Entonces, hágale si quiero que un ratito Lolo Ya Mejor Mejor Y esto también nos pa' peor, güey, ¿no? Si, están haciendo el ridículo frente a mis stream A viewers No, y contra los Eh, no, iba así contra los míos, pero no, no tengo ninguno Y Tomatín se unió, que culero Muchachos, este ETS donde estamos también es de una streamer, ya tiene como 300 y punta de viewers Básame su canal Donitur Búscalo así, Donitur con doble T Donitur con doble T Donitur con doble T Donitur, así, tour Andrés B Andrés B viene por la diaria A ver qué rango es Andrés B Andrés B viene por la diaria Andrés B es rango Andrés B es rango Bandido Bonus de 40, papá Ah, ya tengo 31 follows, güey Dale Stephanie, ya te llegó el bonus Cuídate, un abrazo poderoso de parte mía Y esos muchachos te van a, también te mandan muchos besos Besitos en el Yoyopo, carnal Tiene 13 años, maldito pedofilio El Yoyopo, el Yoyopo es la boca, cabrón Ah, yo digo, la frente, la frente, la frente Dale, dale corazón, cuídate, bonita noche Gracias por estar por aquí de nuevo una vez más Listo, y voy a hacer un cambio Va a hacer un cambio, así que voy a parar el stream Y ten en 10 segundos hago el cambio ¡Gracias! ¡Gracias!